Continuamos en los ejercicios diarios de la montaña mágica de Siloé, en cualquier parque de cualquier país del mundo encuentra estas máquinas saludables, solamente es tomar la decisión, dar el paso adelante y también los ejercicios van de la mano de mermar y las bebidas azucaradas, de disminuirle a las medicinas químicas, obviamente de tomar agua, mínimo 3 litros de agua diarios y los ejercicios, que los puedes hacer en cualquier parque del mundo, como ves este acá en Siloé, en Venezuela, o lo puedes hacer también en tu casa y no quieres salir, pero también puedes montar en bicicleta, puedes caminar, puedes trotar, es importante que demos el paso adelante para que las enfermedades no nos cojan ventaja, ojalá lo hubiéramos podido hacer nosotros desde muy niños y mantener la dinámica de los ejercicios, nos descuidamos y tenemos que estar esclavizados todos los días haciendo los ejercicios para poder controlar los niveles de azúcar en la sangre y otras enfermedades que nos aquejan a los más adultos. Así que siempre te estamos invitando desde la montaña mágica de Siloé para que desees de paso en la mañana, mediodía, en la tarde, en la noche, cuando tengas tiempo a hacer ejercicio. Ahí voy a ver que tú sabes el otro de Indian People, ejercicios para mantener tu cuerpo justamente saludable. Repetimos 5, 10, 15, 20 minutos, media hora de tu tiempo libre, utilízalo para hacer ejercicio y te garantizamos que vas a tener mejor calidad de vida a futuro. Duro, duro, más duro, hacia atrás, duro, duro.